Bienvenidos al vídeo de presentación del curso de virtualización y fundamentos de programación. Si habéis seguido alguno de nuestros cursos dentro del PATH o de la ruta Encore ya me conocéis y si no pues soy José Tomás López, trabajo en ingeniería de red en una empresa de servicios IT y bueno aquí tenéis mi enlace a Linkedin. Los requisitos para realizar este curso son unas nociones básicas de redes, pensar que hacemos un salto sobre lo que hemos estado viendo hasta ahora, hemos visto mucha parte tecnológica y en este curso vamos a ver una parte más enfocada a programación. El curso está estructurado en tres secciones, la primera de ellas sería tecnologías de virtualización, la segunda hablaremos de fundamentos de programación y en la tercera hablaremos de las herramientas de automatización o también llamadas herramientas de orquestación. Los objetivos del curso es conocer los fundamentos de virtualización, conocer la propuesta Cisco en FV como solución para la virtualización de las funciones de red, esto lo veremos todo en la primera sección, conocer API, REST API y los lenguajes de programación empleados para realizar la codificación de datos, aprender los fundamentos básicos de Python para automatizar tareas de configuración y monitorización de entornos de networking. Otro de los objetivos será conocer las herramientas de automatización más comunes del mercado siendo Puppet, Chef, SaltStack y Ansible y también conocer la herramienta incorporada en Cisco, IOS, IOS XE para automatización de tareas que es nombrada como EE. ¡Gracias!